El crimen será su perdición ¿Es un crimen una republicana? ¿Se debe de tanto? Eso diría una votante ¿Una votante? Sí, una votante ¿Qué tal Washington? ¿Votante? Oye, Lee, ¿aún sigues de nuevo? ¿Por qué no está ahí? No, porque no me contrataste para la estación El crimen será su perdición ¿Es un crimen una republicana?